Hola corazones, me da gusto de volver a estar con ustedes. Espero se encuentren muy muy bien. Soy Rubí Cristina y en el video de hoy les mostraré cómo hacer un dulcero con papel corrugado. ¡Comenzamos! Bueno, pues como les mencioné al principio, vamos a hacer un dulcero con cartón corrugado, pero lo vamos a hacer con cartón corrugado metalizado en color fuchsia y en color morado. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el cartón corrugado fuchsia. Vamos a sacar una medida de 32 centímetros de largo con 12 centímetros de ancho. Ya que sacamos la medida, ahora vamos a medir 12 centímetros por cada lado y luego trazamos. Ya que trazamos, ahora nos vamos a ayudar con la regla para doblar lo que es el cartón. De esta forma queda. Ahora, en el papel corrugado morado, vamos a medir 12 centímetros de largo con 10 centímetros de ancho y vamos a sacar dos piezas. Ya que sacamos nuestras dos piezas, ahora vamos a medir un centímetro de cada lado en la parte donde medimos 10 centímetros, vamos a quitar un centímetro de cada lado y nos va a quedar 8. Esos centímetros van a ser nuestras pestañas. Así nos quedó nuestro cartón, ya que le pusimos nuestras pestañas, le cortamos las puntitas para que se pueda pegar mejor. Ahora lo vamos a pasar a pegar en el cartón corrugado rosado. Así nos quedó nuestro dulcero. Ahora le vamos a poner lo que es el colgante. El colgante lo vamos a hacer del color morado y va a ser de la medida de 38 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Ya que tenemos nuestra tira de colgante, ahora lo vamos a pegar en la caja del dulcero. Así quedó nuestro dulcero. Ahora le vamos a pegar un listón de estrellas y también le vamos a pegar un personaje. ¡Gracias! 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 Así quedó el dulcero. Yo lo hice de la temática de My Lado Pony. Pueden ustedes hacerlo de un solo personaje que aparezca en la serie o pueden hacerlo de varios personajes que también aparecen en la serie. Ya tienen una idea de cómo hacer unos dulceros con cartón corrugado. No tiene que ser metalizado. Puede ser también el cartón normal. También pueden cambiar lo que son los personajes de acuerdo a la temática que ustedes vayan a escoger. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenme un like. Si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que sean uno de los primeros en recibir los próximos videos. Dios los bendiga. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!